Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Letreando, Teatreando y Algo Más con Ligia Álvarez. ¿Cómo están? Año de la pera. ¿Qué significa año de la pera? Les voy a dar un ejemplo. Eso sucedió en el año de la pera. ¿Cuándo se casaron? En el año de la pera. Año de la pera significa hace mucho tiempo. Es decir, habla del pasado, de momentos antiguos. Eso es lo que significa año de la pera. ¿Y quedarse en el aparato? Quedarse en el aparato se le dice a alguien, por ejemplo, de esta manera. Tú te quedas en el aparato. Estás quedado en el aparato. No te quedes en el aparato. Quedarse en el aparato significa no avanzar, no activarse en algo. También podría significar no tener ambición, sino quedarse tranquilo y ver cómo suceden las cosas, cómo vienen las cosas, los acontecimientos. Eso es quedarse en el aparato. Antiparabólico. Antiparabólico. Una persona antiparabólica es una persona que no le importa nada, que todo le da igual. Yo estoy antiparabólica. Es decir, que no le estoy prestando atención a las cosas, a una situación dada, a un problema. Antiparabólico. Es una expresión bastante coloquial, diría yo, vulgar. Yo particularmente no la uso. Otra expresión. Esa sí me gusta. Amapuche. Amapuche. Ay, te quiero dar unos amapuches. Cuando tú ves un bebé así, con su piel tan suavecita, tan fresquecita, a ti te dan ganas de darle un amapuche, ¿verdad? Ay, le voy a dar un amapuche. Dar amapuches es dar cariño, demostrar afecto, besitos, abrazos. Eso es amapuches. Aló. Es otra expresión que se utiliza mucho en Venezuela. Cuando suena el teléfono y se contesta, uno dice, aló, aló. Es una expresión que se utiliza cuando contestamos el teléfono. Aguinaldo. Aguinaldo tiene varias acepciones. Aguinaldo puede ser un regalo, una propina, un obsequio. Dame mi aguinaldo. Es decir, dame un obsequio. Y sobre todo, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, los empleados de tiendas, de oficinas públicas, suelen colocar, por ejemplo, un cochinito, una alcancía para que la gente le coloque allí su aguinaldo. Eso es aguinaldo. También puede ser un bono navideño que reciben los empleados, tanto públicos como privados, sobre todo los públicos, porque los privados también reciben una cierta cantidad en el mes de diciembre, pero les llaman de otra manera. Pero aguinaldo, entre los empleados públicos, es un bono navideño. Es una cierta cantidad que se recibe en el mes de diciembre. También aguinaldo puede significar música, sí, un tipo de música, de canciones que se cantan y que se tocan durante las fiestas decembrinas. Entonces vean que hay tres acepciones, tres significados de aguinaldo. Alebrestarse. Alebrestarse. Alebrestarse significa alborotarse. No te alebrestes. Es decir, no te molestes. También puede ser y tiene que ver con amotinarse. No se le puede decir nada a esos estudiantes porque si no se van a alebrestar. Es decir, se van a alborotar. Se van a amotinar. Bajarse de la mula. Bajarse de la mula es pagar por algo. Mira, tú me puedes dar la clave de tu internet, del internet de tu casa. ¿Me la puedes dar? Sí, cómo no. Pero te tienes que bajar de la mula. Eso significa que tienes que pagar, a lo mejor ayudar en la cuota mensual que se paga por el internet. Bala fría. Bala fría. Bala fría. Bala fría en Venezuela se le llama a la comida rápida. Es decir, a esa que también llamamos comida chatarra, como hamburguesas, como perros calientes. No tengo tiempo de ir a un restaurante, ni tampoco tengo dinero. Entonces me voy a comer una bala fría. Es decir, que me voy a comer algo rápido que puede ser un perro caliente, una hamburguesa o un sándwich. Bolsa. Bolsa tiene dos significados en Venezuela. Es simplemente, o puede ser simplemente, donde guardamos cosas. Cuando hacemos mercado y allí es un contenedor de tela o de plástico o de papel, donde se guardan cosas, se guarda el pan, se guardan otras cosas, ¿verdad? Otros productos. Pero bolsa en Venezuela también puede significar tonto, ¿sí? Él es un bolsa. Es decir, él es un tonto. Ella es una bolsa. Ella es una tonta. No seas bolsa. Es decir, no seas tonto. No seas bolsa. No seas tonta o no te hagas. No te hagas la bolsa. No te hagas la tonta. Balurdo. Esta es una expresión que se usa mucho en Venezuela. Este tipo sí es balurdo. Es decir, ridículo. Búlulú. Búlulú. ¿Qué significa búlulú? Significa aglomeración, multitud, muchedumbre. Ay, no. A esta hora yo no voy para el mercado porque hay mucho búlulú. Es decir, que hay mucha gente. Hay muchedumbre. Hay multitud. Prefiero ir cuando esté solo. El mercado. Otra expresión es cachifa. Por cierto, esta expresión es un tanto despectiva. Se utiliza para señalar al servicio doméstico, a la servidumbre. Pienso que es despectivo porque se dice, por ejemplo, ella es mi cachifa. Yo no quiero ser tu cachifa. ¿Tú me crees tu cachifa? En todo caso, cachifa o cachifo es servidumbre, servicio doméstico. Eso es lo que significa candela. No, 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 no. Yo no voy para ese barrio porque ese barrio es candela. Lo cual significa que yo no voy a ese barrio porque ese barrio es peligroso. Y cangrejo, ¿qué significado tiene cangrejo? Cangrejo es un caso difícil de resolver. Ese caso es difícil de resolver. Es decir, ese es un cangrejo. No se descubre el asesino ni el modus operandi. Eso es un cangrejo y no se ha podido resolver. Ese crimen es un cangrejo y no se ha podido resolver. Chalequear es otra expresión. Está muy de moda y se utiliza mucho bullying. Ay, me hacen, me están haciendo bullying. Ahí me hicieron bullying. Al niño le hacen bullying. Pero en Venezuela, en el castellano venezolano, tenemos la palabra chalequear, que significa burlarse. Mofarse de alguien. No me chaleques. Es decir, no te burles de mí. No te mofes de mí. Y chevere, ¿cuál es el significado de chevere? Chevere significa bien, que algo está bien, que algo es agradable. Eso es chevere. ¿Y chimbo? Chimbo es todo lo contrario. Significa malo. Ese trabajo está chimbo. Esa tarea está chimba. Ay, qué casa tan chimba. Es decir, que está mala. ¡Qué casa tan chévere! Es decir, que es una casa bonita. Es agradable. Entonces tenemos chevere y chimbo, que significan o tienen significados opuestos. Chinchorro. A mí me encanta descansar en un chinchorro. Me cerme en un chinchorro. Yo nunca he dormido en un chinchorro porque no me gusta. Me gusta para dormir estabilidad. ¿Qué es chinchorro? Hamaca. Eso. Chinchorro es igual a hamaca. Chibera. Chibera. Otra palabra que se utiliza mucho en Venezuela. Es un lugar donde se venden partes de vehículos usados. Donde tú puedes conseguir algún repuesto usado. Y donde hay chatarras y de esas chatarras carros desvalijados, carros dañados, chocados, en mal estado. Pero que se pueden salvar algunos de sus repuestos y se pueden vender. ¿Y dónde se consiguen? En la chibera. Date con furia. Date con furia. Es una expresión que se utiliza para incitar a alguien a hacer algo. Mira. Tienes que ser cada día mejor en tu labor. Así que date con furia. Mejora. Hazlo cada día mejor. Eso es date con furia. Despalomao. Ay. Tú siempre andas despaloma. Tú como que estás despalomao. Significa. Despalomao. Significa despistado. Saben que yo a veces soy muy despaloma. Sí, despaloma. Así mismo. Despaloma. Porque soy muy distraída. Soy muy distraída. Otra expresión es empatarse. Fulanito y fulanita están empatados. María y José se empataron. Es decir, que comenzaron una relación amorosa, sentimental o romántica. En guayabao. En guayabao. En guayabao. En guayabao significa enamorado. Mario está en guayabao. Es decir, que Mario está enamorado. Y hay otra expresión que es un tanto graciosa. Es guanyingao. O es guanyingá. Yo estoy es guanyingá. Es decir, yo estoy inservible, desarreglada. No estoy preparada para salir a la calle. Porque estoy en bata. Estoy es guanyingada. O es guanyingá. Y por último, la expresión o la palabra fría. Ay, últimamente en Venezuela, sobre todo en Caracas, que tenemos un clima por lo general fresco. Pero, lamentablemente, está haciendo mucho calor. Dan ganas de tomarse una fría. Fría significa cerveza. Tomarse una fría significa tomarse o beberse una cerveza. En Venezuela decimos indistintamente tomar o beber. Tomar o beber. Bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video sobre expresiones coloquiales venezolanas. Así que los espero en un próximo video. ¡Gracias!